2.0 Muy buenas tardes familia Ya empezó esto Guerreros versus los otros ¿Cómo está familia guerrera? Espero que muy bien Ya preparados para estas dos horas De la verdadera gozadera y emoción De la televisión colombiana José te tengo noticias De una vez así rapidito Buenas noches Yo voy a saludar, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Noticias de qué? Noticias para ti, son buenas noticias Tranquilo Allí fue un día difícil para ti, para tu equipo Para todas las personas, para Macri sobre todo Que también sufrió muchísimo Para Ananis que se nos fue Pero te cuento Que la producción Ya tiene a la persona Que va a completar el equipo De los otros Y está aquí José ¿Entra hoy? Mírala, te la tengo Buenas noches familia colombiana Vamos a completar El equipo de los otros Qué buena noticia producción Gracias por acordarse De este servidor Y de este equipo Que la está dando toda Hombre Pero pues Incompletos Así no se puede Y la conozco No sabes nada No me podrías decir Nueva nuevecita Pues José Tengo más información Que no te voy a dar Que no te puedo dar Y que tampoco obviamente Les voy a decir A nuestros televidentes Ustedes tienen que estar allí Conectados Pendientes de nosotros Porque más adelante Se va a destapar José La capa Y vamos a conocer Ojalá sea rapidito A esa guerrera Ojalá sea rápido ¿No? Ojalá José Sí Tenemos juego pendiente Anuncia Cami esto Que se llama Isla del saber Y saber resistir también Así que Que se tengan duro Vamos a ver qué dicen Ustedes pónganse cómodos En casa Preparados Bueno ¿Y con quién comenzamos? Preparados Guerreros Animales con pico En tres Dos Uno Tome su pico ¡Uy! ¡Mato! ¡Eso! ¡Migüeño! ¡Todas! ¡Pájaro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eh! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Au! ¡Eso me dolió! ¡Tome su pico! ¡Au! ¡Que se note Que Alma juega fútbol! ¡Uy! ¡Wow! ¡Vente! ¡No sé qué rondo! Animales con pico Todos los que nos comemos Pavo Pollo Paloma Ganso Ganso Todo lo que huele Cisne Cisne Colibrí Águila Águila Alcor Pajarito Colibrí Que tengan pico Lo que hizo Nati Fue darle un pico A ese balón Miren eso ¡Ay! ¡Ay! Nada que hacer La Isla del saber Estamos al aire Vamos a ver Cómo les van Los guerreros Tenemos a Dina Riva Dina Escucha esta categoría Animales que vuelan Tres Dos Uno Paloma Murciélago Águila ¡Duro! Gallina Gallo No Ni la gallina Ni el gallo Vuelan Que vuelan Que vuelan Vuelan La Marza Paola Reyes El loro El loro El perico Bueno si acaso El perico El murciélago Ya lo dijo Ya lo dijo Ya lo dijo ¡Oh! ¡Ay! El conde Ya lo dijo ¿El coto? Este ¡Eh! ¡Oh! Pero tantos animales Que vuelan No, no, no Ella está volando ¡Ay! ¡Cóndor ¡Ay! ¡Ay! ¡Epa! No importa Igual Aquí Ya hay punto Para guerreros Claro Dijo más Bueno Pero había muchos más No, José Cóndor Por ejemplo Colibrí También Otra vez ¿Qué otro animal Que vuela? Paloma Golondrina Gaviota Es que casi Todo lo que tenga Plumas Alas Alcón Ustedes en casa Dijeron más Pues prepárense Con otra categoría Y vamos a ver Si pueden resistir ahí No solo Diciendo Sino aguantando ¡Preparado! Jóvenes Atención Partes de un carro En tres Dos Uno Motor Llantas Timón Espejos Airbags Sillas Cojinería Radiador Sigue, sigue, sigue Sigue Madre, no sé ¿Cómo? Pero piénsalo Piénsalo Y eso que tiene carro Imagínate un carro Papá ¿De qué está hecho? ¿Cómo se ve? El que tiene Radiador No, es que él solo lo maneja Y lo manda a la barra Pero solo ha dicho radiador No lo puedo creer No puede ser ¡Cruceta! ¿Cruceta? ¿Cómo así? ¡Cruceta! ¡Cruceta! ¡Ah! ¡Uy! ¡No, no, dale! ¡Gato! No, pero los carros tienen partes No, no, no ¡Fácil! Extintor Herramienta No, está diciendo Cuatro Tres Dos Uno ¡Tiempo! No te creo Mira, uno se imagina un carro de abajo, de adelante Lo básico Puerta, ventanas Luces Espejos Cojinería Espejo Baúl Baúl Retrovisor Panorámico Vidrio panorámico Bumper, sillas Cojinería Barra de cambios Limpia vidrios Direccionales Limpia vidrios Aire acondicionado Radio No Botones El motor Ya lo digo Pero bueno Ay, ay, ay No es nada fácil Freno de mano Hay que tener el equilibrio Y mírenlo ahí El carro de De Joshua solo tiene el radiador Muy bien Bien, vamos a ver qué le dicen a los guerreros Bueno, a ver quién está por allí No te veo la cara Arturo Arturo Escúchame la categoría Partes de una bicicleta Uy Tres Dos Uno Biela Ring Radio Freno Cacho Caballo Amortiguador Pestañas Pastillas Pastillas de qué? Freno de disco Freno hidráulico Pedal Sillón El tubo del sillón Neumático Llanta Guaya 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 Balineras Balineras ¿No tienen puntería o qué? Balineras Uy Ay ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Una bicicleta? Ay, no ¿Qué más? Ya dije todo Cinco Cuatro Tres Y la cadena Uno Tiempo Me faltó la cadena No Tornillos Tuercas Neumáticos Radios Pues aquí hay punto Para Guerrero Bien Arturo Uy Sedmi Guerrero Ajá Ay Se sintió en piscina Sí Eligió la dona Para celebrar Claro Tienen que decir muy rápido La mayoría de cosas que se acuerden Que piensen Que se imaginen Y sobre todo pensando según la categoría Este reto venía de ayer A los que llegan apenas Bienvenidos Estamos al aire Guerreros versus los otros Preparados Preparados Categoría A ver, a ver Mamíferos Muy fácil En tres Dos Uno León Cebra Bolivirí Pantera Pájaro Cebra Tigre Gorila Mamíferos Mami Pero Vaca Caballo Uy Uy Eso La chalon Pá abajo No Bueno Es que debe ser muy difícil Eso allá Porque se les olvida Todo Los domésticos El perro El gato Un ratón Un conejo Una ardilla Yo que sé Un ternero Una vaca Un caballo Una cebra Un burro Una jirafa Un elefante No Lo que hay son animales Lo que pasa es La mayoría La concentración Buscar el equilibrio Pelota aquí Pelota allá Siente que se caen Y ahí se les va olvidando La isla del saber Ay Tati Por favor Escucha bien esta categoría Analízala Y di todo lo que puedas Por favor No Mamíferos En tres Dos Uno Águila Águila Colibrí Pescado Iguana Babilla Águila Cóndor Ganso Culebra Cobra Cobra Cómo Vamos Tati Vamos No mamífero No mamífero Dale Continúa Vas bien Garrapata ¿Qué, cuál? Bien, bien Garrapata Mosquito La garrapata Claro Ay Gusano Eh Uy, uy Madre Ah Ah No he ganado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tati Muy bien Pues aquí hay puntos Para guerreros Eso Bueno Le sirvió No se dejó caer Y claro De pasar de mamíferos A no mamíferos Hay que pensar Muy rápido Ustedes Me imagino Que dijeron En casa Varios Pero varios Animales Para Involucrarse También con el reto Ya escucharon Si no Les voy contando Ya producción Escogió Y trajo Ya está aquí El refuerzo Para los otros ¿De quién se trata? Eso ya lo averiguaremos Por ahora Aquí Aquí hay dado Para guerreros Eso es Equipo Bueno pues Difícil Difícil este reto Pero Estuvieron muy pilos Atención al dado Ay, ay, ay 15 Otra vez 15 ¿Saben qué? Nos vamos a bautizar Como el equipo del 15 Me voy a llevar el dadito Ya lo dije El equipo del 15 Para que vean Para que vean ustedes ¿Cómo lo están pasando en casa? Me imagino que muy bien Haciéndole fuerza A todos sus guerreros favoritos Seguramente En los otros También tendrán Algunos guerreros A quienes ustedes Quieren apoyar Así que Démosle paso Al padrino de los otros A ver qué nos tiene preparado A ver si nos ganan Algún reto Que te tengo Que no me aguanté las ganas Cris Ay, no No me aguanté las ganas Y me vine al estudio Uno Porque Vamos a descubrir ya Sí, yo Sí, me fui Hablé con producción Y que fuera Que ya, ya Porque necesitamos Sumar Necesitamos Completar el equipo Por favor Aquí te espero Bueno, es una persona ¿Cómo la describiría? Se ve fuerte No es tan alta Es que es muy difícil Decir desde acá Y con una capa Si la conocemos Si no la conocemos Cris me dijo Que era nueva ¿No? O no me dijo nada No dijo No, no sé No sabe No, José No tengo ni idea Y estoy que me voy Que me acerco Pero es que no puedo Ya saben La distancia social El tema Bueno Realmente lo que te dije Fue que Hoy vamos a estar completos Tenía información extra Que no les iba a revelar Ni a ti Ni a los televidentes Ni a los guerreros Pero Se van a sorprender Con el guerrero Con la guerrera Con la persona Que está bajo esa capa Se van a sorprender Ustedes no se imaginan Y ojo Guerreras No se pueden confiar ¿Tú tuviste algo Que ver ahí Vanegas? No, tampoco Nadie me dice Porque si Vanegas Tuvo que ver Pues más o menos Podríamos suponer De quién se trata Pero es que no se me parece Acá como que no Como que no sé No, no Le falta como No No sé La descubrimos ya Por favor Necesito sumar y jugar Ya Camila Por favor Ya llegó el momento Así que Anúncialo ya De una vez 3, 2, 1 Capa Fuera A ver ¿Quién es? Nueva ¿Quién es? Guerrera Nueva Cris ¿Quién es? Guerrera Nueva Preséntamela Cam y tú Que debes saber su nombre Señor Que debes saber De quién se trata Por favor Les presento a Katherine Bones 26 años Medellín, Antioquia Profesional en deporte Ojo que esta chica Le da duro al karate Es campeona nacional En esta disciplina Una patadita ahí Muéstrame algo ahí Por favor Eso ya Ahí le vemos Ya, sí, ya Con eso Toda sorpresa Entonces ¿Cómo le decimos Katherine O le decimos Bones? Ven Bones ¿Bones no son huesos? Sí señor Un difícil hueso de roer Bueno Ahí está saludando a su equipo Un micrófono por favor Para Katherine Que la queremos escuchar Un micrófono para Katherine A ver Katherine Bienvenida Allá Allá mismo Allá al frente ¿Cómo vas Katherine? Excelente Mucho gusto ¿A qué te dedicas? Ya sabemos que venís de Medellín Pero pues decirnos algo más Así como para romper el hielo Pero entrenadora Entrenadora Ajá Bien ¿Haces qué? ¿Crossfit o solo el karate? Soy atleta retirada De la Selección Colombia Ay, ay, ay ¿Y de qué deporte? Y ahora me dedico A formar campeones Con mis entrenamientos Guau Dios mío Bueno Bones Por favor cuéntanos Tus expectativas En este programa ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Y a quién de las guerreras Te gustaría retar? Bueno a mí me dijeron Que aquí estaban las mejores Y a las campeonas Les gusta competir Contra las mejores O sea que Todas 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 Bien Huesos Para decirlo En nuestro idioma Huesitos Te voy a decir Bones Para todos Entonces te bautizamos así Bones Bones A ella le gusta así Ok Bones Bones Me gusta José Queremos jugar ya Ya la quiero ver en competencia O ustedes no la quieren ver Bueno entonces Cami anuncia esto ¿Qué se llama? ¡Velos y mini pelotas! Estamos preparados con la primera ronda Un reto de velocidad Bueno Uy Potro es buenísimo para esto Ya esto ¿Kewyn ya lo hizo? Creo que sí Sí, ya lo ha hecho Ya lo ha hecho Entonces con toda Kewyn En 3, 2, 1 Y empieza Veloci mini pelotas Tomen la primera mini pelota verde La van dejando Tomen la segunda mini pelota verde Esto va a quedar muy parejo Vamos más rápido Vamos Potro Vamos Potro Rápido Vamos Kewyn Vamos vamos papá Acábalo Vamos Van avanzando rápido Tomen la segunda mini pelota blanca Y le falta la roca Vamos Kewyn Vamos Kewyn Tomen la mini pelota blanca Vamos Kewyn Rápido Métale Está a una Es la última Es la última Kewyn Dale Potro Dale Potro Kewyn Viene en camino Potro ¿Quién la deja? Kewyn papá Toma Kewyn Para los otros Bien Kewyn Uy Impresionante Este hombre impresionante Velocidad Fuerza Demuestra todas sus Actitudes Y aptitudes En todos los retos En los que le pongan Bien Muy rápido Muy rápido estuvo No pues es que calculen En casa Si Potro es rápido Yo vi a Potro Fue incómodo Con los zapatos Como que se deslizaba Muchísimo Mira No los pudo controlar bien No sé No sé Lo cierto es que la competencia Continúa Mira, mira Ahí se desliza Velocín Mini pelotas Y pasamos de ese versus A otro tremendo Tati Versus Shalom Bueno Shalom Con toda Dale Tati Están viendo en casa La mamá y el papá En 3, 2, 1 Rápido avanzando Va por la primera Mini pelota verde La cómoda La deja Vamos más rápido Deja aquí Toma ya Segunda mini pelota verde Vamos Shalom Bien, bien, bien Va por la blanca Mini pelota blanca La va a primera Les queda otra Vamos Shalom Yo le dije Dale Tati Dale Tati Corre Dios mío Que no haya un detalle Que no suceda nada Extrajuego Extraordinario Y lo va a ganar Shalom Vamos Shalom Vamos Shalom En la última La última Explota Vamos Velocidad Turbo en las piernas La va dejando la cómoda Shalom, Shalom Me han ganado a Tatiana Sí señor Campana Shalom para los otros Eso Shalom Eso me gusta Wow Es que sabemos Que eres fuerte Y eres rápida Eso Me gustan estos juegos Así Así Tati lo hiciste muy bien La próxima Un poquito más De velocidad Y listo Uy 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 Se nota que calentaron Y una cosa La actitud Y aquí Se están demostrando Todo ¿Ah? Guerreros versus Los otros Velocity mini pelotas Y seguimos compitiendo Unos versos tremendos Así que preparados Señores Tevi y Mateo Preparados Vamos Tevi Vamos Mateo Con toda En tres Dos Uno Rápido Eslotando La primera Y ahí van Toma la mini pelota verde La van dejando Rápido Toma aquí Deja allá Toma aquí Deja allá Cambian de color Y ahora van por la blanca La primera mini pelota blanca La van dejando Vamos que le queden a otras Dale Tevi Dale Tevi Van parejitos aquí Vamos Mateo Vamos Métale Mateo Avanzando de aquí para allá Velocidad en las piernas Fuego que en duro Explosión Resistencia física Corriendo como el correcaminos Tienen que dejarlo ahí Rápido avanzando La última Más rápido Más rápido Vamos Vamos Mateo Ay 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 A Mateo se le salió Para guerreros Además Bien Tevi Bien Buen trabajo Mateo Buen trabajo Lo tienes a nada Lo tienes muy cerca Bien Bien papá Bien 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 Ahí vamos Ahí vamos bien Ay 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 Preciso a lo último Arrancaron bien Buena velocidad Concentración Que se requiere En este reto Dejando aquí Poniendo allá Y así finalizando La resistencia física Para correr a esta velocidad Y poder determinar En qué y cómo Dejar esto Bueno Preparadas Bueno y aquí van Mis huesitos ¿Cierto? La vamos a estrenar Vamos a ver ¿Contra quién? Contra Yaya Con toda Bones Vamos Métele toda la velocidad Corre Es fácil en tres Dos Uno Vamos Vamos Métele Vamos a probar Estos huesitos Vamos Dayan Corre Corre Dicen que es un hueso Difícil de rober Y ahí avanza Toma la segunda Dale Dayan Van avanzando rápido Bones Está avanzando Más rápido Más rápido Bones Más rápido Ustedes están viendo El refuerzo De los otros Se llama Kate Bones Y ahí está Bones de huesos En inglés Rápido Rápido Vamos Queda una En la última Duro Explosión Rápido Corre 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 Rápido ¿Quién toca la capara? ¿Quién? 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 No sé No sé Vamos a verificar eso Dayan la tocó primero Confirmado aquí El punto es para Guerreros Eso Bueno Bones Bien Bien Me gustó Primera vez que compite Oye pero Lo hace bien Lo hizo bien Lo hizo bien Sí No bien Bien Apenas llegó Mejor dicho Está recién Desempacadita Oye pero Bueno Ahorita que tengamos la oportunidad Una bajadita de Solo para conocerla Cuando esté solita Cuando esté solita Que no tenga nadie cerquita Que se baje el tapabocas Porque yo sí la quiero conocer Para conocerla Sí claro 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 Que la vean y La conozcan Pero por nada Cris Por nada Miren atención Nuevo Versus Vamos con Thor Versus Reikin Con toda Thor Vamos en tres Dos Uno Salen avanzando rápido Llegando ahí Toma la primera Minipelota verde Y la van dejando en el camino Toma aquí Toma allá La dejan ahí Rápido Vamos Reikin Vamos Reikin Buena velocidad Vienen con la primera Les queda la segunda Minipelota blanca Tienen que cambiar de color rápido Y de ahí van a ir Por el rojo Vamos Reikin Vamos Reikin Reikin Thor Ya lo alcanzaste Vamos Thor La deca ahí La última La última Quien 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 La deca La deca Uy Shockey De titanes Pero vamos a verificar Mucho roce En esta ronda Pues señores Les tengo que decir Que aquí el punto Es para Los otros Claro Bastante Bastante Accidentada La ronda Se estrelló Su cuerpo Se estrellaron Y Reikin parado, no sé, tumbó, no sé. Y eso que Thor es grandote, ¿ah? Vamos a ver eso de nuevo. Miren, la ronda arrancó y van tomando cada pelota, mini pelota de color en color. Así hasta llegar a esta definición. Me gusta, me gusta lo que estoy viendo, así que vamos a continuar. Las velos y mini, miren ahí, ahí fue. Se lanzan, tocan y ¡uh! Uy, cayó durísimo. Pero el asunto es, miren la pelotica allá a la izquierda de Thor. Sí, se salió. Por eso ni siquiera vimos la campana, digo, vimos la repetición. Miren esa ronda, Alba versus Nati. Vamos, Nati, mete la velocidad en tres, uno. Sigue avanzando rapidito, se van por la mini pelota. A ver, la van dejando, la van acomodando. ¡Ay, se le salió una! Ahí ya la... ¡No, no, no! Esto no es baloncesto, se puso a driblar y ahí tiene que seguir avanzando. No, pero... La presión, la presión, la presión, hombre. Una tras otra, pero bueno, se tiene que completar. Ahí la toma, la acomoda, la toma, la acomoda. Claro, sufriendo. Ya, Alba, está tranquila. No, el pobre Nati tiene que ir a ponerla y volver a sacarla. Es que ella dijo que no le iba bien en las cosas de definición y ¡campana para guerreros! ¡Bien, mi punto fijo! ¡Mi super Alba! ¡Ay, Alba, se va a partir! ¡Pero baila hermoso! Bien, Nati. Nati le pasó de todo. Vamos a ver si nos dan otro chance, Nati, a ver si tenemos otra ronda más adelante. Vamos a ver. Mira, ahí se le salió una. ¡Ay, no, no, no! Más adelante se le sale la roja. Claro, y la puso a correr y nada que hacer. A ustedes que acaban de llegar, bienvenidos a Guerreros versus los otros. Ya vieron el refuerzo, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Por ahora. ¡Por ahora! No me habían ponchado yo corriendo, hombre, para mostrarles cómo es que era. Por ahora nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales. Pero corre, tranquilo, que queremos verte. Porque viene una ronda revancha. Nuevamente, todos van a repetir. ¡Corre! ¡Prepárense, Nati! ¡Corre! ¡Prepárense, ok! ¡En cámara lenta! ¡Nos vamos! ¡Ya venimos! ¡Ya, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos para comerciales! ¡Chau! 2.0 ¡Velos y mini pelotas! Y aquí continuamos en el estudio número uno con nuestros guerreros. José, tú. Yo muy feliz. ¿Y estás descansadito? Sí. ¿Por qué? ¿Por la corrida? Sí. No, pan caliente. Yo cogí, ensayé con ellos esta mañana y estoy muy feliz justamente por eso porque, ¿viste? Yo lo advertí. Esto era cuestión de algunas semanas y ya estamos ganando. ¿El reto va arriba los otros? Tres, tres, José. Yo sí quiero preguntarle a mi potro, aprovechando que lo tengo aquí, Potrico, ¿qué fue lo que te pasó en la ronda? ¿En serio está pasando algo raro con Kevin o no te tienes sin cuidado? Por allá te mandan a decir que si hacen backup unos zapaticos, que si es eso. Te mandaron a decir por allá. No, para mí yo sí quiero. Pues no sé, si tienen mucha plata yo de los recibo, yo de los necesito. Ok. No, que sí. ¿Qué fue lo que pasó, Potro? No, nada, tengo un poco resbalosa la pista, pero es normal, cuestiones del juego. Ya traté de corregirlo ahora con un poco de antideslizante. Vamos a ver qué pasa, porque la historia se hace respetar acá y eso es lo que voy a hacer. Uy, qué win. Wow. Kevin, ¿tú qué tienes para decirle? Kevin, ¿crees que fueron los zapatos o está sacando excusas, Potro? Pues la verdad, lo que él dijo de la historia se tiene que respetar. Uno tiene que tener memoria para la historia, pero la historia siempre tiende a cambiar. Uy, uy, uy. Puede ser. Bueno, pues. Pero acuérdate que Messi y Cristiano siguen respetando a Pelé y a Maradona, así que un poco de respeto que te está saliendo la espuma. Uy, uy, uy. Oh, por Dios. No te creo. Pues vamos a, pues no sé, yo estoy aquí para competir y me hace muy feliz que haya un competidor de verdad fuerte para retarme y para renovarme. Y la verdad, para eso estoy y me alegra mucho que diga esto porque esto me motiva más y le voy a dedicar la victoria que va a ser ahorita. Ay, 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 ya. Listo, dejémoslo ahí, dedicatoria y todo. La buena noticia es que tenemos ronda revancha, así como se lo dijo José antes de ir a comerciales. Y justamente, José. Comienzan ellos. Comienzan ellos dos. Vamos, te invito, por favor, quitémonos de aquí. No, no, no. Eso va a salir fuego de ahí. Por favor, así, así como. Claro, sí, pero no. Como dijo Potro, eso va a salir espuma, fuego. Luego, prepárense en casa. Ya es la revancha entre Potro versus Kegwin. Preparado, Kegwin. Vamos, Potro. En tres, dos, uno. Salen a toda velocidad estos dos. Ya se lo... Están tomando la primera, la segunda mini pelota. A toda velocidad. Se le quedó una. Está avanzando. Kegwin que toma velocidad rapidito. Diferencia de segundos. Esto es como en el ciclismo. Ahí avanzando. Está llegando Kegwin. Más por otra. Les quedan en la roja. Se retaron y ahí están. Kegwin le dijo que le iba a dedicar el reto. Más velocidad, Kegwin. Velocidad. Es la última, es la última. Kegwin, Potro. Kegwin, Potro. Kegwin, Potro. ¿Qué, qué, 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 Kegwin. Ay, 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 ay. No te creo. Ay, 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 ay. Para los otros. Ay, ay, ay. Ay, bueno, era cuestión. El nuevo ganándole al histórico. Era cuestión de tiempo. Dos competidores muy buenos, muy buenos. Uy, como una tortuga. Porque el hecho de que Potro pierda una ronda, dos rondas, no pasa nada. Potro es Potro. Y Kegwin demostrando que está para grandes cosas. Kegwin estaba pidiendo cupo en este programa para quedarse. Quiere hacer historia, yo sospecho. Pues, José, ayer te dijo que le interesaban los leones. Yo ya lo estoy viendo rugiendo. Es que es león. Este tip, sí. Él dijo que cualquier equipo que le pongan, él estaba bien. Es un león. No me lo imagino en Cobras. Hay una encuesta, ¿no? Hay una encuesta. Ustedes, si no han votado, vayan y voten. Para mí es Cobra. Claro, las Cobras deben estar todos votando. Y los leones también. Pues, claro, porque él dijo ayer que él se sentía león. Será una tremenda ficha por ahora. Otro versus revancha. Vamos con Tati Shalom preparada. Vamos, Shalom. A repetir la dosis también. En tres. Dos. Uno. Volverá a pasar. Vamos a ver. Rápido avanzando. Es la primera mini pelota verde que toman. Y van por la segunda. Rápido. Bien, Shalom. Bien, Shalom. Bien, Shalom. Dale, Tati, corre. Viene con la primera blanca. Rápido se van acabando las mini pelotas. Bien, Shalom, vamos. Tenemos a Shalom, tenemos a Tati. Rápido el galope completo. Y ahí está llegando. Les quedan las últimas, que son las rocas. Bien, bien, bien. Va por la roca, va por la una. La va prestando bien el galope. Me encanta ver esto. Ya está llegando ahí, no te creo. Me encanta ver cómo se están superando, mis muchachos. Me encanta. Atentos que viene Shalom, Shalom, Shalom Capona. Wow, pero lejos, lejos. Para los otros. Tati tuvo que verla todo el tiempo la espalda. Bien, Shalom. Bien, 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 bien. Ay, otra vez, parece que son los zapatos de todos los guerreros. Los cascos del caballo. Ay, no sé, no sé. No le pusieron la herradura a nuestro caballito. Lo cierto es que, que versus los que estamos viendo, por Dios. Muy bien. Velos y mini pelotas. Y ahí están. De versus en versus, llegamos a otro donde se vuelven a ver las caras. Y puede que cambie la cara de la moneda. Así que, Tevi y Mateo, preparados. Vamos, Mateo, que has estado muy cerca siempre. Preparado. En tres, uno. Sigue avanzando rápido y llegan a la primera mini pelota verde. Tómanla ahí. La van dejando. ¡Rápido! La toman, la decúan. La dejan ahí. ¡Ay, se le salió otra vez! No te creo. La acomoda. Y ahora sí, rapidito. Vamos a ver si puede recuperar ese tiempo. Toma la segunda mini pelota blanca. Van por la otra, que es la roja. Han cambiado de color. Viene con la primera mini pelota roja. ¡Mateo, que puede ser la última! ¡Vamos! Toma la mini pelota. Ahí viene el camino. Lástima que se le cayó. Lástima. Y no. ¡Campana! ¡Uy! ¡Para Guerreros! ¡Bien, Tevi! ¡Ay, Mateo! Lástima. Mateo comete el mismo error. ¿Siempre se le sale una? Se le salen las peloticas, sí. ¡Ay, Mateo! Se le salen las pelotas. Tiene que agarrarla bien. Yo no sé qué hace ahí, porque eso con los dedos espero que solo sea de que le falta poquito. Muy bien. Siguen avanzando, ronda tras ronda. Vamos a ver qué pasa ahora, porque miren la ronda que viene, el refuerzo. Si ustedes acaban de llegar y no lo sabían, ya tenemos el nuevo refuerzo de los otros. Bones, creo que tienes que meterle mucha más velocidad, explosión, preparada y concentrada. En tres, dos, uno. Siguen avanzando. ¡Vamos, Dayan! ¡Vamos, Dayan! Pero le salieron mucho más adelante. Bueno, ahí sacó la primera. Nada se ha perdido y ahí viene. Segunda, mi pelota verde. ¡Vamos, rápido! Bien, Dayan. ¡Velocidad! ¡Velocidad! Apenas está llegando esta chica y miren la velocidad. Bueno, este es el primer reto de hoy. Vamos a ver cómo le va. Bueno, creo que la velocidad no es la característica más importante de Bones. Ya la iremos conociendo, pero Dayan no es la más rápida del equipo. Y mira que no puede con Dayan. ¡Oh! ¡No te creo! ¡Vamos a revisar eso! ¡Vamos a revisar! Porque puede que no la haya tocado. Vamos a ver. No, pero ¿en serio no la tocó? Yo no vi. No sé. Vamos a confirmar porque es que se lanzó. Ya, ya. ¿Tú tocaste la campana o no? Y parece que no sonó bien. No sonó. Bueno, la están revisando. Vamos a ver. Todo puede pasar, pero donde no haya sonado, el punto sería para los otros. Miren ahí. Las manos, las campanas. ¡Mírenla! ¡Ay! ¡Tienes razón! ¡El cielo, el aire! ¡Miren la mano otra vez! ¡Miren la campana! ¡Sí! ¡Se estaba moviendo! ¡Ay, yo en el contacto! ¡Mira! ¡Pero no toca! Ahí, miren de nuevo la manito, las campanas. Si se dan cuenta, la campana se mueve. Mis compañeros escucharon. La campana se estaba moviendo antes. Bueno, no soy yo el que define. Bueno, si ya se quiere ganar el punto. Mira, si el punto, mira, ya, ya, escúchame. Si el punto, la decisión es que se lo dan a Bones, escúchame. A ti te queda la tranquilidad que llegaste primero y no es la primera vez que le ganas. Relájate, relájate. Aunque de pronto no haya tocado. La pueden volver a poner y le ganas otra vez. Será, yo no creo. No, espérate, no. Acá no que celebra así, chévere. Uno entrar y ganar de esa manera. Miren, vamos a ver la repetición de esta definición con audio para así tener claridad de si sonó o no sonó esa campana. Muy, muy justo, pero vimos también un hecho con la mano. Así que pónganle atención ustedes en casa. Y, guerreros, vean bien lo que pasó aquí. Mira, ahí sonó, es que sonó. Bueno, ¿qué dice producción? ¿Qué dice producción? Están analizando, están divididos, pero a Dayan le va a quedar la tranquilidad de que llegó primero, pero el punto es para los otros. Bien, Bones, bien. Bien, 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 bien. Tranqui, ya, ya, tranqui. Bien, muchachos, yo les dije que íbamos a empezar a ganar en un tiempo y está pasando. Bueno, y miren cómo llegó bailando, pisando fuerte. Bueno, esto está pintando de otro color y los otros están cogiendo una confianza tremenda. Ay, 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 nada que hacer contundentemente. Y aquí, aquí. Cántalo, cántalo, Cami. El dado es para los otros. Yo lo dije, señoras y señores, que íbamos a ganar. Ay, papá. Vamos, vamos por un 15. Por lo menos, ¿no? A ver. Que lancen el dado. A ver, si nos mandan el dado. Vamos. Un 20, un 20. Un 20. A ver, por favor, un 20. Suerte, suerte, suerte. El dado dice. Ahí está, ahí está. ¡Vente! Una nueva semana y una nueva historia comenzamos a escribir. Nos advirtieron los guerreros que nos iban a acabar. Bueno, pues, fíjense, ahí estamos dando la pelea. Adelante tú, Cris, que siguen mucho más, mucho más programa el día de hoy. Bravo, bravo, bravo. Yo también les aplaudo porque es que ya es hora que empiecen a ganar retos y que empiecen a sacar buenos puntos en el dado. Porque es que los pocos, poquísimos que ganaban los otros sacaban cinco. Es que sería el colmo que no ganaran los guerreros con tres años de experiencia, ¿no? Y ahora, no, pero es que el dado no tiene que ver, José, el dado no tiene que ver con la experiencia, José. No, yo digo lo del juego. El dado es puro azar, es pura suerte. Así que les está yendo bien, les está yendo mal hasta en el dado. O sea que, ¿me entiendes? Es un aplauso, pero un aplauso de verdad. A ver si lo siguen, a ver si lo siguen repitiendo. Gracias. Es necesario que sigan sacando 20, pero sobre todo que sigan ganando, ¿ok? Ganando, ganando, sí. Prepárense ustedes en casa, continuamos con más retos. En esta oportunidad sí que vamos a ver, a descubrir las cualidades que tiene Bones, el nuevo refuerzo del equipo de los otros. Vamos a ver qué va a pasar, Cami, con esto que se llama... ¡Exacto pesos! ¡Exacto pesos! Prepárense, guerreros y otros. Primera ronda, ¿quiénes están allá? Miren ahí. ¿Quién está Reikin? Arturo. Bueno, vamos. Versus Reikin. Preparados, pues, en tres, dos, uno. Salen ahí, vamos a ver, porque esto es de fuerza, mucha fuerza. Vamos, Reikin, métele, métele, Reikin, métele. Ya están ahí los hexágonos, peso tras peso lo tienen que sacar y pasar a cada hexágono. Cuéntenos en las redes sociales de Guerreros Colombia. Muy bien, Arturo. ¿Cómo están viendo la competencia? Vamos, Reikin, vamos, Reikin, vamos. ¡Eso es, eso es! El nuevo refuerzo de los otros. ¡Ay, no! Se me salió. Bueno, no ha caído, no ha caído. No se dejó, Reikin. No, no se dejó, no se dejó, pero perdió mucho tiempo ahí. Bueno, ya casi terminamos, ya casi, vamos, fuerte. Lanzan las bolsas, Arturo. Eso es, Arturo, qué rápido. Están saliendo de lado y lado, sale Arturo. Reikin que le falta poco, pero Arturo está definiendo. Me gusta, me gusta. ¿Cómo está de competitivo Arturo? ¿Cómo lo está haciendo de bien? Y ahí llega Campana. ¡Ole! ¡Eso! ¡Para Guerreros! ¡Upa! Con dedicatoria, con dedicatoria y todo. Matador, es que él pasa de Matador a Diomedes, míralo, ¿eh? Es una transición de la Plaza de Toros a una caseta por allá. Bueno. Bien, bien, Reikin. Bien, 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 tranquilo, buen trabajo. Bueno, se le aplaude y se le vale a Reikin que estuvo a nada de caerse. Hizo un esfuerzo ahí para poder elevarse, volver a llegar a los hexágonos y seguir y retomar su paso. Esto se llama Hexago Pesos. Y estamos listos para otra ronda en esta ocasión de mujeres. ¿Quién está por allá? ¡Vamos con Dina versus Macri! Macri aprovechando su segunda oportunidad, Cris. Vamos, Dina, con toda mi dinamita en tres, dos, uno. Hacen la salida rápido, equilibrándose. Vamos a ver cómo les va pasando de este equilibrio. Eso es, Dina. Y luego con el peso. Bien, Macri, bien, Macri. ¡Upa! Bien, Macri, dale, dale, dale. ¿Qué pasó con Dina que se quedó? Macri ya ingresa al primer hexágono. Dale, Dina, más rápido. Tú eres muy fuerte. Cada hexágono tiene pesos y los van acumulando en el siguiente hasta el final para poder sacarlos en su totalidad y poder ponerlos y anclarlos. Eso es, Dina, ya la alcanzaste. Vamos, muy bien. ¡Más rápido! Ya la superó, Macri. Están problemas con el peso. ¿Pero qué pasó? ¿Se le partió una uña o qué? Listo, Dina. Listo, listo. Muy bien. Eso es. Las bolsas van de lado a lado. Dina que ya está ahí en el último. Macri se lanza. ¡Rápido, rápido! ¡Perfecto, Dina! ¡Qué fuerte! Todas las bolsas afuera. Todas las bolsas afuera. Sale Dina. Sale mi guerrera. Las bolsas se enganchan. Cada bolsa 10 kilos. Van de a dos, son 20. ¡Upa, upa! Se van terminando del lado de Guerrero. Rápidamente recupera Dina. Apenas está llegando Macri. Y con esta última bolsa aquí. ¡Hay campana! Eso para Guerrero. Miren con referencia a su huaca, huaca. Ahí está la dedicatoria para mi huaquita. O para su huaquita mejor. Bien, Dina, bien. Aunque José Macri llegó primero en la primera fase. Sí, pero un poco lenta en los hexágonos. Estuvo, le costó mucho trabajo. Bajo el peso, el peso, sí. Claro, y además que es como con equilibrio la fuerza para pasarlo. Pero bueno, prepárense en casa porque ayer vimos un duelo tremendo. Y Ovidio no baja la guardia. Así que los capitanes se preparan. Se habla mucho, se especula mucho siempre con este duelo. A ver si Vanegas se saca el clavo una vez. Preparados. En tres, dos, uno. Si no se lo saca, se lo clavan porque ahí Ovidio va con toda. Pero como así, Vanegas o huaneguitas, ¿cuál es? Eso depende de esta ronda y si Ovidio lo vuelve a dejar en visto. Vamos Vanegas, métele, métele eso. Métele, métele. Se metió, fue con toda. Métele Vanegas, métele. Todas las bolsas en sus lugares. Vamos. Vamos, vamos Vanegas, métele. Son los capitanes en esta ronda. Uy, Vanegas se lanza, no le importa caer. Ovidio, bolsa aquí, bolsa allá, bolsa aquí, bolsa allá, bolsa aquí, bolsa allá. Vamos Vanegas, vamos, vamos. Todo salió. Ovidio. Le faltó una. Tiene que hacer todo el recorrido. La presión, la presión, la presión. La presión porque Vanegas iba adelante. Sí, señor. Bien Vanegas. Se está dando la vuelta a la arepa. Y aquí tenemos al capitán de los otros terminando. No, ya Ovidio dice, ¿para qué lo hago? Ay, ay, ay. Mira cómo le hace a Vanegas. Ay, 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 ay. Que le dé, que le dé, que le dé. No, no, no. Pues aquí no hay nada que hacer. ¡Vanegas, campana! Bien, bien, Vanegas. Para los otros. Vanegas. Me alegra, me alegra. Vanegas, Ovidio te va a decir algo. ¿Qué? ¿Qué pasó, Ovidio? Que si quieres otra. ¿Quieres otra? Que si quieres otra ronda, Vanegas. ¿Qué pasó, Vanegas? Está ganando porque me equivoco. Eso no es ganar. No, no, pero Ovidio, hay que reconocer algo. Cuando a ti te faltaba esa, el man iba de todas maneras adelante por una bolsa. O sea, lo hizo bien. Pueden echarse otra, pero reconocele una. No, gracias, gracias. Una vez. Lo hizo bien, Vanegas. Ya te he resentido un ratico. Ha cagado, Yuto. ¡Oh, por Dios! Yo siempre, siempre que gano, es porque vos te caes o te duele el brazo o lo que sea. Eh, amiguito, venga. Venga, venga, venga. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué? Ay, ay, ay. Venga, venga, venga. Te lo voy a decir. Ganaste porque me equivoqué. Si no, lo ganas. Siempre, siempre gano. Ya siempre que gano, es porque te equivocabas o te duele o esto o lo otro. Yo creo que Vanegas hoy ganó bien. Nunca, 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 nunca. Yo reconozco cuando ganas. Te digo, qué bien, qué buena competencia. Ayer dije, me mandé una terrible ca... Ajá. Dije, me aguanto todo. Y te pusieron la... Y yo la acepté, dije. Lo acepto porque jugué mal, lo hice mal. Yo la acepto. Pero, cuando él pierde, ay no, es que me caí. Ay, no, es que no pude. Ay, 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 ay. O sea, le está diciendo llorón a Ovidio. Vanegas, entonces, repite o no voy a seguir hablando como siempre. No, no, vas a quedar resentido, pero veníte pongo... Veníte, te devuelvo lo tuyo, vení, vení, vení. Uy. Párate aquí, párate aquí. Dale. Ah, ok, hoy le toca a él. Ay, ay, ay. ¡El cirquito de Ovidio! Ahora es... Vamos, Ovidio. ¡La maquinita! ¡El bebecito! ¡Payecito bebé! Ay, 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 bueno. ¡Ey! Está abierta a contrataciones, muy buen payaso. ¡Uy, uy, uy, uy! Está abierta a contrataciones. La mediocridad por encima de cualquier cosa. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Eso está bueno. Bueno, pero hoy ganó. Panega bien, hay que reconocerle una. Me sorprendió, me sorprendió incluso a mí, que estuvo muy rápido y fuerte. Eso es verdad. Uy, está duro lo de los capitanes, pero bueno, me gusta que pase lo que pasa en esta ronda donde empiezan a subir el nivel y están a diferencia de nada, de poquito. Esto es para que por lo menos exijan más. Yo solo espero que Vanegas, que esto no sea un golpe de suerte, que Vanegas gane en este y en otros retos. Claro, que muestre continuidad, pero bueno, empezó hoy, vamos bien. Que no haya sido un golpe de suerte nomás. Que no haya sido un golpe de suerte nomás. Otra oportunidad para conocer las cualidades de la nueva guerrera que acaba de llegar a los otros. Vamos, Bones, con toda en tres, dos, uno. Haciendo su salida rápidamente, vamos a ver, porque esta prueba no solo es de velocidad, es de resistencia y mucha, pero mucha fuerza. Dale, 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 rápido, rápido. Ambas que van saliendo, pero a Bones la devuelen por no pisar donde debe. O sea, que eso, por Dios, que acaba de llegar, hombre. Pero es que, ¿cómo me la devuelven? ¿Que porque pisó un poquito? Igual es para todos, ella ensayó, ya sabían cómo era. Las bolsas la van pasando, pero que no flaquee más rápido. Igual estaba bastante, bastante atrás. Todo puede pasar acá, Bones lanza las bolsas de peso y Dayane está también haciendo el propio. Salió. Ambas están en el último hexágono. Tienen que sacar bolsa aquí, bolsa allá, bolsa aquí, bolsa allá, bolsa aquí, bolsa. ¡Opa! ¡Vamos, vamos! Todas las bolsas, Bones. ¡Ay! Tiene una colgada. ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Te la sacó! La primera que las deje, gana. ¡La primera que las deje, gana! Viene Bones, colga. ¡Vamos, rápido! Dayane lleva ahí rápida. ¡Uy, uy, uy! Se van acabando las bolsas. No es que va a meterle a cuatro. Nada que... ¡Ay, ay! Se acaban y... ¡Campana! ¡Para guerreros! Pero miren, le faltó una bolsa. Por nada, Bones. Bien, Bones, tranquila, tranquila. Apenas estás llegando, tranquila. Ahí vas tomándole, ahí vas tomándole el ritmo. Es normal. Está mostrando muy buenas cualidades. Mucho potencial, Bones. Acaba de llegar. Vamos, tranquila, tranquila. Bien, Dayane. Gracias por ese puntazo. Si les está gustando, prepárense, alisten el agüita. Mejor dicho, el maíz pira, lo que estén comiendo. Si no tienen las uñas, porque seguramente van a dejar el pellejo en este reto. Se van preparando y es una ronda tremenda. En sus lugares, señores, tomen aire y preparados. ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores, ¿cómo vamos en puntaje, Cami? Por favor, recuérdame, ¿cómo vamos? Esto va 3 a 1 arriba los guerreros. ¿Esta no es la última ronda o sí? Si ganan los guerreros, sería la última. Si ganan los otros, seguimos, pero no es una ronda cualquiera. Allá están parados y preparados. Kegwin versus Potro. Potrico, aquí no hacen falta los tenis, ¿no? Ni la pista ni nada. Te mandan a decir nuevamente del equipo de los otros. Ay, José, pero oye. ¿Pero yo qué hago? Ellos me están diciendo, mira. Ahí están, me están diciendo. Potro, tú tranquilo, Potrico. Que todo está bien y lo vas a hacer perfecto. Yo no tengo nada con Potro. Yo a Potro lo adoro, pero le mandan a decir que sí. Está bien, mira. Ahí se está mostrando, Banega. Que está limpiendo. Acá no necesita zapatos. Bueno, esperemos a ver. Potro no necesita de eso para ganar. Kegwin, ¿nueva dedicatoria? Vamos a ver que sí, que sí, que se la va a volver a dedicar el triunfo. Ay, Dios. Prepárense, chicos, porque vamos a hacer esta ronda. ¡Vamos, Potro! Vámonos en tres, dos, uno. ¡Y empieza! Un duelo declarado. Viene Potro. Sale Kegwin. Eso es, Potro, vamos. Ahí regresando los hexágonos de velocidad, pero mucha fuerza y concentración. Que no se les quede ni se les caiga. Vamos, Kegwin, vamos, Kegwin. Vamos, que eres muy fuerte. Ya van en el segundo hexágono. ¡Rápido, Potro, rápido! Bolsa aquí, bolsa allá. Bolsa aquí, bolsa allá. ¡Vamos, Potro, rápido! ¡Ay, ay, ay! Muy veloz y fuerte y tiene todo este Kegwin y este león. ¡Rápido, Potro, rápido! ¡Listo, ya, salta! ¡Eso es, Potro, eso es! ¡Vamos, vamos! Bolsa aquí, bolsa allá. Las que la dejen ganan. ¡Eso es, Potro! ¡Vamos, vamos, vamos, Kegwin! ¡Eso es tuyo, rápido! ¡Se están acabando! ¡Dale, Potro! ¡Campana, campana! ¡Eso! ¡Vamos a verificar! ¡Tremendo! ¡Wow, Kegwin, yo sabía! Este tipo es tremendo. Pero espere, porque están celebrando. Si ni siquiera hemos visto la repetición. Yo no sé quién tocó primero. Los vi muy parejos. Sí, ellos saben. Sí, ellos saben. Pues les tengo que confirmar aquí que el punto es para los otros. A mí, a mí me encanta, a mí me encanta, bueno, que gane mi equipo, claro, pero me encanta ver a Potro exigiéndose, exigiéndose, puliéndose. Potro es un guerrero insignia de aquí, Potro es de los más grandes. Si yo me vuelvo a ir al país donde me vaya, me voy a llevar a Potro y me encanta que lo estén exigiendo porque van a sacar a un mayor nivel de lo bueno que es. Bien, Kegwin, gran trabajo. Potro, bien. ¿Cómo vieron? Miren ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué duro! Me encanta ver esto. Ustedes yo sé que les fascina este Versus y sobre todo ver cómo están dejando todo en el circuito. ¡Ay, ay, ay! Me encanta, me encanta esto. Y lo mejor es que continúa porque Kegwin le dio una luz en el camino para poder seguir luchando. Así que vamos a ver qué puede pasar ahora en esta siguiente ronda. Bueno, ¿y cómo les pareció esta ronda que acabamos de ver? ¡Ah, emocionante! ¡Nos puso a sufrir! ¡Mucho, mucho, mucho! Yo allá gritándome, os he dicho casi me tiro, pero confío mucho en las habilidades de Potro. ¿Quieren ver más? Nos vemos después de esta pequeña poza para comerciales con Alba y Nati. 2.0 Lo prometido, señoras y señores, atentos porque estamos con Alba y Nati. Y si Alba gana, mi punto fijo, mi super Alba, este reto acaba y vamos a lanzar el dado. Vamos con toda, Nati. Vamos por el empate. Preparada, confío en ti. Voy a ti en 3, 2, 1. Rápido que van avanzando. Vamos a ver cómo se resuelve esta ronda. Vamos, vamos, Nati, vamos, Nati, eso. ¡Upa, se fue Nati! Eso, Nati, aprovéchalo, dale. ¡Hexágono tras hexágono! ¡Ah, ya está! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya se acabó la ronda! ¡Ya se acabó! ¡Se le cayó una bolsa al suelo, tiene que salir! ¡Sí, no! Que le avisen de una vez, porque... ¡No, no, no! ¡Ay, hombre, me da pesar estos detalles! Y con Alba no se puede... ¡Y va bien! No, con Alba no se puede uno equivocar un milímetro a un segundo, no es posible. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya Alba está sacando todas las bolsas como corresponde en el último hexágono! ¡Se le cayó una a Nati! ¡Y nada que hacer! ¡Ay, ella intenta, le va a meter, pero tiene que pasar por los tres hexágonos para poder completar! Mientras que Alba está depositando... ¡No, muy difícil! ...todas las bolsas. ¡Muy difícil! ¿Esos son errores? ¡No, no se puede, con Alba no se puede cometer estos errores! ¡Ya alza de a cuatro bolsas! ¡No, Alba! ¡Miren esto! ¡Qué pana! Vamos a hacer una ronda entre Alba y Kevin, ¿o qué? ¡Para! ¡Para los guerreros! ¡Sí, señor! ¿Y saben qué? Otra noticia. Nosotros vamos a... ¿A qué, Cami? ¡A lanzar el dado! ¡Porque han ganado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, nadie! ¡Ajá! Porque han ganado... ¿Quiénes ganaron, Cami? ¿Qué pasó? ¡Los guerreros! Que me asustó Camilo, ¿qué le pasa? Bueno, vamos por el dado. ¡Ahí está, chicos! ¡Muy bien! Como la vieron, una ronda, o más bien rondas complicadas, pero es que es muy pesado. Los hexágonos se van moviendo de un lado a otro, pero pues sí, ganaron los guerreros. Así que vamos a ver cómo les va con el dado. Sacarán 15, sacarán 5, ¿cuánto sacarán? ¡Atención al dado! ¡Atención a los payasitos! ¡Yayita! ¡Maquinita! ¡Maldita! ¡Y dinamita! ¡10! Acaban de sacar 10 puntos, seguimos acumulando. Ellos están celebrando tipo payaso, porque además lo hacen en honor a Banegas. Yo sí quiero ver a Banegas en otro reto con Ovidio, porque Ovidio es, aunque le diga la maquinita, ahora es la máquina. Así que, vámonos de una vez para el Estudio 1, donde está José, porque yo quiero que también nos diga con qué vamos a continuación. ¿Qué pasó? Sí, Cris, pero es que Tae tiene allá a uno de los protagonistas. ¡Ah, Tae, por favor! A uno de los protagonistas. Adelante, Tae. A ver, ¿qué nos cuenta nuestro competidor estrella? Así es, porque este versus está que arde, eso está caliente. Yo primero quiero preguntarle a vos, ¿cómo te sientes? ¿Muy presionado? No, ya, la presión es algo con la que se aprende a vivir acá. O sea, el que tenga presión, que se salga solo. Bueno, Kevin, ¿y tú cómo ves la competencia? ¿Cómo te sientes, compadro, de versus? La verdad, me sientes feliz porque una persona que me reta a ser mejor siempre le va a agradecer, no importa cómo sea o qué tantas ganas o qué tantas cosas tenga para mostrarme. La verdad, a mí me haces feliz porque yo voy a dar más y voy a dar más y voy a dar más hasta el punto en que simplemente me vea a lo lejos. Y sigue la encuesta, ¿no, señores? Allá en televisión, en casita, perdón, sigue la encuesta, Kevin Cobra o León. Yo no sé qué va a pasar ahí, yo sí quiero ver esos resultados, a ver cómo van. A ver, pero bueno, vámonos primero con José y Cris y después veamos los resultados. ¡Sigamos jugando, ¿no? Yo estoy muy feliz! Venga, pero tranquilo, yo no le hago nada mal, acérquese. ¿Que no es para eso? No, no es para eso, tranquilo. Hay que ponerle buena cara a todo. No, yo buena cara le pongo, no más diga a su merced. No, no, tampoco, no te pases. Mejor dicho, vamos, Cami, con esto, ¿qué se llama? ¡Emojis! ¿Y con quién comenzamos, Cami? Vamos con Arturo versus Joshua. Jueguen en casa, vamos a ver qué sale ahí, atentos ustedes. La primera categoría es... A ver... A ver... Espérate y corregimos un poquito a eso, ahí está, listo. Listo, categoría. Ahí que se la acomoden bien. El niño bonito de Zipaquirá se hace presente en el estudio y sale ahora nuevamente. Bien, preparados, la categoría es... ¿Una salsita, Cris? Canción de salsa. Canción de salsa. ¿Cuál será? ¿Les irá bien a ellos con la salsa? ¡Y! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hola! Arturo, tres, dos, uno. Picante de la noche. ¿Qué? Picante de la noche. Claro, el éxito, el picante de la noche. ¿No es Joshua? Noche picante. Noche picante, claro. Todo pinta así, ¿no? Esa canción dice, si por la quinta vas pasando. ¡Esa! ¡Cali ají! ¡Cali ají! ¡Cali bella que vas atravesando! Lo que me gusta de esto es que hay ponquetazo doble. Arturo y Joshua a sus ponquetazos. Yo sé que les gusta bailar, pero... ¡Uy! Arturo se lo va a colocar otra vez a Joshua duro. Pero Joshua... A ver si Joshua hoy sí hace algo, ¿por qué? ¡Tres, dos, uno! Bueno, hoy sí por lo menos se lo puso. No, es que se tenga. Hoy sí se lo puso al menos. Sí, tuvo puntería. ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! Le rompió el plato. ¡Ay, Arturo! Y les tengo noticias. Vayan a tomar posición nuevamente porque siguen ustedes. ¡Ay, miren el ponquetazo de Joshua! ¡No! Pero hoy al menos le atinó. Sí. Le dio el blanco. Uy, pero es que el ponquetazo de Arturo... Miren el plato. ¡Ay, ay, ay! Bueno, eso es saber dar un ponquetazo. Esto se llama Emojis y continúan, señores. Ustedes en casa jueguen y atentos a los Emojis. Y a la categoría... A ver, a ver. ¡Uy! Historia de la Biblia. ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿qué será? Concentrado, Arturo. ¡Uy! ¿Quién? ¡El arca de Noel! Arturo, tres. ¡El arca de Noel! ¡El arca de... ¡El arca de Noel! ¡Sí, señor! ¡Pum, pum, pum! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El arca de qué, perdón? El arca de Noé. El arca de Noé. El arca de Noé es donde meten un poco de animalitos en un barquito de madera. Parecido al barco pirata. Parecido a un barco pirata. Sí, para hacer la salvación del mundo. ¡Eso es correcto! ¡Sí, señor! ¡El arca de Noel! ¡Vámonos con un poquetazo al estilo del arca de Noé! ¡Ah, ok! ¿Cómo sería eso? Al estilo del arca de Noé. A ver, uno, dos, tres. ¡Uy, Joshua! ¡Eso va cargado! No, no, no. Ya le van a dejar la mascarilla intacta. ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Au! Pero no cierran los ojos a tiempo, yo veo. ¡Ah, no, no! ¡No se alcanzó a salvar! Bueno, pero ya Joshua está acostumbrado a ese poquetazo. Se está acostumbrando. ¡Uy, no! El poquetazo se pone duro y Arturo sí que sabe. Para eso hay un tutorial. Si no lo han visto, búsquenlo. ¿Y quiénes están preparados ahora, Cami? Bueno, pues vamos con ronda de mujeres. Así que prepárense, Tina y Macris. Categoría. ¿Verdad? ¡Uy! Verbo. Verbo. ¡Ay! ¡Y! ¡Ay! Un verbo en emoji. ¡Uy! Pero ven, ¿sí saben qué es un verbo? Dina, ¿sí? Sí. Sí. Ah, bueno, bueno. No, pues. ¿Y Macris sabe qué es un verbo? Sí, sí, sí. ¡Iga! ¡Au! Macris, tres, dos. ¡Dormir! 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 ¿Y qué dice Dina? Tres, dos. ¡Dina! ¿Qué? ¡Soñar! ¡Soñar! ¡Pues punto para Guerreros! ¡Se quedó durmiendo Macris! Se quedó dormida. Nadie sabe para quién trabaja. Se dice ahí el globito del sueño. ¡Claro! Bueno, a ver qué clase de poquetazo le va a dar Dina a Macris. Dina, tiene que hacer un poquetazo de ensueño. ¡Sueño! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí está. Ponquetazo al estilo Dinamita. Con las dos manos lo lanza y... ¡Ay, ay, ay! Buen poquetazo, buen poquetazo. Esto se llama Emojis y lo ves aquí en el canal 1. Guerreros versus los otros. Y nos vamos preparando. ¿Qué categoría seguirá? Pues vamos a ver qué sale para los amiguis, Tevi y Mateo. Perfecto. ¿Categoría? A ver, a ver. ¡Uy, no! ¡Ah, una rancherita! ¡Ay, pero será que cantan rancheras! Atentos en casa, ustedes también juegan. O sea, una canción de ranchera con emojis. ¡Uy, ay, ay, ay! Te vi. ¡Tres, dos, dos! ¡Eso es el rey! ¡El rey! ¡Papotro! Esa, venga tú, tiene dedicatoria. ¡Mateo, Mateo, ponquetazo! Oye, Potro, es para ti la canción. La está cantando por allá. Merecido como un rey. ¡Tres, dos, uno! ¡Uy, ay, ay! Pues ahí lo coronaron con un ponquetazo. Yaya le pone a Bones o Bones a Yaya. Categoría. ¡Uy! ¡Ah! ¡No te creo! No, pero espérate, déjenla, déjenla. ¡No, de bienvenida, ponquetazo! Acaba de llegar. Pero hay que inaugurarla. Sí, bueno, que le pongan su ponquetazo, pero déjenla jugar. Espérate, espérate. ¡Para, para, Bones! ¡Para, para, para, Bones! ¡Ay, no, no, no! Por favor, ya que estás solita, bájate el tapabocas que queremos conocerte. Solo para conocer. Antes del ponquetazo, claro. A ver. ¡Uy! ¡Ay, qué linda, Bones! Ya sabemos quién es. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ya, ya ahora sabemos quién es Bones. Ok. Así es la carita sin ponquetazo, ahora con ponquetazo. ¿Tiene? ¡Prépárate! Tiene una cara muy linda, lástima, pues, que le vaya a quedar más linda aún. ¡Uy! Lástima porque me cae bien. Dale duro ya, ya tú puedes, mija. Muy bien. Esto viene doble. ¡Inaugúrala, inaugúrala! Pero tiene que ser bien puesto en tres, dos, uno. ¡Uy! Bienvenida. Eso significa que bienvenida, que con mucho cariño. ¡Qué bautizada, qué bautizada! Que les caes bien, menos malo, ¿viste? Bueno, vamos a ver la repetición. Nada que hacer, se equivocó de primerazo. Pero bueno, ya están conociendo. Ella es el nuevo refuerzo de los otros. Vamos a continuar con Emojis. Y muy bien, vamos a ver cómo les va a los capitanes en esta oportunidad. Ese ponquetazo que se viene. Categoría. Una categoría. ¿Qué será? Una ciudad. Fácil. Uy, yo no sé. Pero donde gane Ovidio se lo va a poner duro. Y si gana Vanegas también. Ovidio es un caballero. No va a ser nada raro. Y. Uy, Ovidio. Claramente. Tres, dos, uno. No, una ciudad. Tres, dos, dos. ¡Claro! ¡Claro, Ovidio! ¡Ay, ay, ay! ¡No te crees! ¡Ay, otra naricita! ¡Otra vez para bebecita! ¡Ay, Ovidio! ¿Pero qué te pasó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que se ponga el gorrito! ¡Ay, Ovidio! ¡Payasito, bebé! ¡Pasó que Dayan estaba ayudando a Ovidio! ¡Qué! Dayan fue la que le chimoció, parece. No, pero ¿cómo va a confiar en Dayan? ¿Pero cómo confía uno en Dayan? No entendí. Pero, Ovidio, ven. No, no, no. Se lo merece. Ovidio, un micrófono para Ovidio, por favor. Quiero preguntarle algo, Ovidio. ¡Ay! Ovi, ¿por qué? ¿Por qué le pusiste el ponquetazo a Dayan? Quiero entenderlo. Es que Dayan le sopló. ¡Ay, es que Dayan le sapió! Dayan me confundió. No, pero es que si fue por Dayan, el ponquetazo es para ti. Uno no puede confiar en Dayan para este tipo de juegos. Bueno, Ovidio. Sí, no. Ya, ya, pero es verdad. Pero el ponquetazo va para Ovidio, así que vanegas con toda. ¡Yo dije Italo! ¿Preparados? ¡Ay, no! ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No, se agachó, Ovidio. Se manejó en la calva. Sí, pónselo otra vez bien, dicen. Sí, otro, otro. ¡Para la maquinita! ¡Ay! ¡Tres, dos! ¿Qué? ¡Oh! Se fue de cariñosín. ¿Ustedes confiarían en Dayan para estas pruebas? ¡Ay, bueno! Vamos con emojis, así que jueguen en casa, prepárense. Mucha atención, si guerreros gana, es decir, Tati, se termina este reto y lanzaremos el dado. De lo contrario, continuamos en competencia. ¡Ay, shalom! Que si le pueden hacer el favor de bajarle un poquito. Sí, bájensela, ¿por qué? O un brazo. Una lluvia, qué pecado. Bueno, preparadas, a ver. Unos centímetros. Categoría. Atentas. Con emoji. ¡Uy! Canción de Karol G. ¿Sabrán? Seguro que sabrán. Pero una canción de Karol G con emojis. Atentos en casa, a ver si ustedes también se saben la canción. Tienen que mirar muy bien el emoji o los emojis que aparezcan. ¡Y! ¡Ah! Tati, tres. ¡Ay, Dios mío! Sí, es que está muy lejos para mi pobre. ¡Ay, Dios mío, muy fácil! ¡Shalom! ¡Punto! Y ponquetazo para Shalom. ¡Uh! A ver, a ver. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Ay! ¿Dónde está Shalom? ¡Uy! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo la volvieron! ¡Ah! Aquí el dado es para Guerreros. ¡Bello, bello, bello. A ver, mis muchachos. Un 15. ¡Ay! Atención. Sí. Al dado. Algo pasa con el dado, pero es positivo. Por eso me gusta. ¿Cómo la están pasando en casa? Espero que también estén jugando con nosotros. Pero les tenemos más, mucho más. Hay una sorpresita por allí. Pero, vámonos para el estudio donde José está con los otros. José, estás con tus chicos. Estoy preparado y sorprendido con el reto que sigue. Vuelve otra vez la velocidad. Y estos versos que se han presentado hoy están buenos. Están parejos. Están picantes. Nueva oportunidad para que se midan. Me gusta esto, Cami. Anúncialo ya para que jugamos. Esto que se llama... ¡Escala! ¡Dúneles! ¡Wow, wow, wow! Está bueno este juego, ya que no adivinan quiénes van en la primera ronda. Cris. Ya me imagino. ¡Potro y Kevin! Ahí están comando posición. ¡Potro y Kevin! ¡Oh, oh! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Potro y Kevin! 2 a 0 va esto hoy a favor de Kevin. Vamos a ver este reto. Que tengan suerte con esos banderines que siempre se complican. ¡Vamos, mi Potro! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos con toda! ¡Vamos, Kevin! ¡Tres, uno! ¡Rápido ahí avanzando! ¿A quién le van en casa? ¿Potro o Kevin? ¡Miren cómo pasan avanzando! ¡Llegan ahí! ¡Dale, Potro, dale! ¡Ay, se le quedó el banderín, sí! Ahí perdiendo segundos valiosos. Rápido que engancha. Rompe piernas para definir. Salta, 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 salta. Sin parar, sin parar, sin parar. Rápido llega la campana. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Antes de nosotros ser guerreros, somos gente humilde. ¿Qué pasó? Y no siempre gana el que primero toca la ventana, la campana. ¿Qué pasó, Potro? No entendí, Potro. No entendimos. ¿Qué pasó, Potro? Espérate que... No entiendo. ¿Qué pasó, Potro? Alguien que nos explique por qué. ¿Qué fue lo que dijo? Primero me dijo unas cosas en veloz y mi pelotas. ¿Qué? Y después viene y me dice aquí otras al lado de Tael. ¿Pero qué dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué fue lo que pasó? Como para entender mejor por qué. Cuando le cité lo de Cristiano, lo de Messi, lo de Pelé y Maradona. Bueno, no entiendo el contexto. ¿Qué fue, Kewin? No sé, yo siempre lo he tratado como un rival que admiro. Y no sé ahorita por qué ten la actitud, la verdad. ¿Y qué le dijiste? No, pues que él me está haciendo superar día a día. Y que cada vez que yo compito contra él, voy a hacerlo más, y voy a hacerlo más, y voy a hacerlo más. ¿Y por eso se ofendió Potro? No sé. ¿Y lo anterior? ¿Pero qué? ¿Qué fue? ¿Dilo tú, Potro? ¿Qué le dedicaba? ¿Qué le dedicaba el triunfo? ¿Qué? Revisa, revisa el video de lo que me dijiste en Velocity Minipelotas. Pero Potro, dilo, Potro, ya dilo, tranquilo, dilo, dilo para entenderlo. Que lo revise, que lo revise. Que se lo dedicaba, él no dijo nada, ¿qué dijo? Eso, en gran parte. ¿Que se lo dedicaba? ¿Que se lo dedicaba? Dedicándome a mis cosas. Y las otras cosas que dijo, no te acuerdas, revisa en el video. Pero no, 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 no. No entendí, Potro, la verdad que no ha hecho nada. Sí, te ofendí, me disculpo porque la idea no es esa, la idea es que de verdad se vea que los televidentes, que estamos dando el 100%, y cuando yo compito contra alguien, doy el 100%, y la verdad me ofende un poquitivo que haya frenado en esto porque si él ganaba. A mí me hubiera gustado, porque para la próxima no va a ser así, pero para el ámbito de superarnos como atletas. De verdad que yo no entendí nada, Potro, no sé qué pasó, lo que él te dijo fue público, lo dijo en televisión, yo pensé que había sido algo por allá aparte, o alguna grosería, o alguna falta de respeto, pero no hubo ninguna porque todos escuchamos y que Winsolo se lo dedicó en ese contrapunteo normal del juego. Pero no entendí por qué paró Potro aquí. Perdón, yo siempre lo reconocí a él como un rival admirable, y por eso doy mi 100%, y pues no me gustó el hecho de que él no haya dado el 100%, porque a mí me gusta que me reten. Si él hubiera ganado, créame que estuviera igual de feliz que cuando gano normalmente. Bueno, creo que nos quedamos todos plop aquí. Ahora sí, ahora sí. Otro nos explicará porque no entendemos Potro, de verdad, nadie entiende. Vamos a ir a un corte de comerciales, regresamos con más competencia, y a ver si encontramos qué fueron, qué pasó, las imágenes, si él sabe algo, porque también la nombraron. Ya volvemos, ya regresamos. Esto está, qué arde que fue. Dice boca cerrada, es que no entiendo, yo tampoco entendí. 2.0 Bueno, pues quiero decirles que en esta pausa que tuvimos, escuché a Potro, y la verdad es que sí es un poco atrevido, podría decirse, de parte de Kewin cuando estuvieron en Velociminipelotas, que fue lo que realmente ofendió a Potro, porque Potro le ha brindado su ayuda, le ha dado consejos, se ha acercado a él, le dio la bienvenida, y a su vez también Kewin ha manifestado el respeto que siente por los históricos de este programa, como por ejemplo, Ovidio y Potro. Pero con quien se ha venido enfrentando desde que comenzó esta temporada ha sido con Potro, y ese contrapunteo que se dijeron en Velociminipelotas fue un irrespeto, y por eso no estuvo bien. Y Potro estuvo incómodo con eso, de verdad, sí está bien que él manifieste el respeto a José, pero tampoco pues para que después de que le ha ganado una, dos o tres o varias veces, entonces ya Kewin quiera creerse, no sé, algo más. Pero Kewin no se quiere creer nada, Potro está inconforme por unas palabras que se dijeron allá. Correcto. Porque hay un antecedente entre ellos y tal, pero aquí yo no le encontré ninguna explicación a que no terminar el juego como quien dice gana. No, tal vez fue una muestra, fue una muestra que Potro, no sé, tú me dirás, si no es así, por lo que te escuché hablamos ahorita, es que Potro le quiere demostrar, oye, aquí ganan, a veces ustedes, a veces ganamos nosotros, tenemos unas habilidades muy parecidas, pero yo llevo aquí tres años dándole, metiéndola toda, el 100% durante toda esta época José y creo que él quería demostrarle y darle como una lección, hay que respetar, punto. A mí me parece que este muchacho es supremamente humilde y ha venido aquí a aguerriársela y a ganarse su lugar y se lo está ganando jugando, no hablando y no jugando. Es importante para ustedes como históricos también, hombre, que también lo respeten porque es que es mucho tiempo ustedes aquí. Mira, Cris, lo que yo defiendo es que en cuatro semanas no puede llegar aquí una persona diciendo que es que la historia se reescribe, sí, puede ser cierto, pero con el tiempo, no personas que llevamos tres o menos años dándole acá duro, con muchas estrellas, títulos, títulos internacionales que nos la hemos luchado, venimos de lesiones, de muchas otras cosas, hemos dado nuestro sacrificio, nos hemos partido el alma por nuestro país en otros lugares y llega y dice que la historia se reescribe, que llegan nuevos participantes y esa pisotear, eso que nosotros hemos escrito con tanto esfuerzo, eso es lo que yo no… Y por eso fue que Potro dejó que Kevin tocara la campana, Kevin, ¿qué quieres decir? Perdón, lo interrumpo, y es que así como él ha tenido las lesiones, ha tenido el esfuerzo, yo tres cuartos de mi vida he entrenado y he entrenado desde lo más abajo posible, me he matado, he tenido fracturas, he tenido lesiones que me han dejado hasta un año acostado, por eso le tengo respeto a esta gente porque sé que aquí cualquier cosa lo puede a uno lesionar, yo sé lo que él está haciendo y es que él quiere dejar su huella y yo no le veo nada de malo que yo en este tiempo haya dejado una marca y quiera dejarla aún más, porque usted está haciendo que eso sea posible, usted con su mérito está haciendo que yo de verdad me tenga que esmirar y les demuestre lo que yo he hecho durante mi vida que es entrenar duro y duro y día tras día hacerlo cada vez más fuerte. Sin duda, hermano, sin duda. Kevin, te voy a decir algo, yo entiendo lo que tú acabas de decir, que llevas tres cuartos de tu vida haciendo todo eso y es que incluso lo hemos visto y lo conocemos, pero ¿tú crees que antes de que ellos llegaran a Guerrero no hacían lo mismo? ¿No se mataron entrenando, fortaleciéndose, teniendo esas cualidades para poder permanecer en un programa como estos tres años? Chris, yo voy a decir algo, Kevin, has hecho unos punticos, igual no nos dan competencia, Bon, Bon acaba de llegar hoy y ya está diciendo que llorones, aquí la que tiene que llorar es usted y ustedes que han hecho un par de punticos y ya están diciendo que ganan todo, o sea, de verdad vienen a decirmos eso a la tarde. Todos tenemos que rendirles pleites, sí, aclaro, nosotros los respetamos y llegamos respetándolos, pero hemos esforzado y nos hemos, en serio, hemos ensayado y hemos, entre todos, dándoles duro para poder llegar, o sea, ustedes tienen nivel, pero también denos respeto porque nosotros los respetamos con todo. No, y ahí es, muchachos, y si hay alguien acá humilde, perdón, insisto, es Kevin, y lo voy a defender y lo seguiremos. Y eso lo sabemos. Él no hizo nada malo, allá hubo una palabra al uno, el otro le respondió, el otro se dijo, se ofrecieron, se retaron, es lo que sucede aquí permanentemente, ¿por qué le genera tanto problema y tanta incomodidad a otro? Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer él, quedarse calladito? ¿Puedo decir algo? ¿Tiene que quedarse calladito? Por supuesto que no, por supuesto que no. No tiene derecho a responder, no. Además que se está volviendo como un líder en su equipo, obviamente no se tiene que quedar callado. O sea, que hay que deberle a una persona solo porque tiene experiencia. Recuerden que los senseis también se vuelven alumnos. Tú que eres maestra, no sé de qué que lo dijiste allá, no sabes. Por eso, y lo está diciendo. Hay que tener un cuidado, hay que tener un cuidado y asumir que las personas también avanzan y crecen. Lo que pasa es que yo he visto que Potro… Si estás sintiendo miedo es porque algo está pasando bien en este equipo. Lo que pasa es que yo he visto que Potro muchas veces le ha ganado a Kewi y nunca he visto que se haya acercado a abrazarlo porque eso molesta. Perdón, perdón. Eso fastidia y Potro varias veces le ha ganado a Kewi. Kewi le está pidiendo la palabra, Kewi. Perdón, Ovidio, pero yo creo que usted entró igual que yo con sueños aquí y el hecho, yo no le veo nada de malo que uno creyera hacer realidad esos sueños y que si tiene la madera para hacerlo, ¿por qué que no dejen triunfar a esos muchachos como lo hacen ustedes? No, 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 estamos volteando la conversación por otra parte, aquí nadie está pisoteando los sueños de nadie, por supuesto que los chicos saben que ustedes llegaron con muchas ilusiones, con muchos sueños. Pero están ofendidos porque el muchacho les responde, están ofendidos porque el muchacho les responde, no. No, no es que estén ofendidos, José, no, no se trata de eso, mejor dicho, cerremos aquí el tema. ¿Quién tiene sueños? Yo vengo de un pueblito, Kevin, yo vengo de cero. Bueno, ya, ya está aquí. Y ustedes me estaban diciendo que… Potro, ya, ya está muy difícil para mí porque pues se trata de Potro, a quien aprecio y quiero mucho, pero me parece que realmente Kewi no hizo nada, nada que lo ofendiera. No, aquí, aquí, ¿sabes qué? Aquí lo que Kewi hizo es una reacción normal de un guerrero que está aquí compitiendo en caliente y se dicen cosas, contrapunteos y vainas y pues se ofenden, por eso Potro reaccionó de esta forma cuando llegó aquí primero y lo dejó tocar la campana como para darle una lección. Pero ahí sigue el contrapunteo, ¿por qué? Porque ellos dos están retándose, mejor dicho, continuemos con más, José. Siguiente ronda, ¿no? Sí, señor, la mejor manera para expresar todo en la competencia. Preparadas en tres, dos, uno. Alba y Nati, rápido. Avanzando con toda, ya lo saben. Uy, salió revolucionada Nati, avanzando. Esto se pone bueno y aquí lo único que es válido es ganar las pruebas. ¡Avanza Nati! Vamos Nati, que eres buena Nati, vamos, vamos. ¡No te creo! ¡Está enganchando! Sí, yo sí le creo. Vamos Nati, salta, 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 sin parar, sin parar. Es más chiquita, es más chiquita. ¡Vamos Nati, viene Nati, viene Alba, viene Nati, viene Alba! ¡Vamos Nati! ¡Ay, ay, ay, para los otros! ¡Me he quedado sin voz! ¡Qué fuerte es esta competidora! Y bien ganada. Lo está demostrando, lo está demostrando. Son buenos, son buenos. Tengo buenos elementos allí en ese equipo, Nati, Kevin, bien, bien. Pasó lo que estábamos esperando y sobre todo ella se acopló y sacó todo su potencial. ¿Cómo vieron esto? ¡Eso está! ¡Qué arde! Mucho más chiquita como hizo ese pasapiernas, tío. ¡Preparados! ¡Vamos en tres! ¡Dos, uno! ¡Y empieza! La competencia continúa. Vamos a ver cómo les va a los capitanes. Grandotes, pero ahí van avanzando. Rápido, pasan por aquí, pasan por allá. Tienen que hacerlo mucho más rápido. Es muy grande para esto. ¡Escala túneles! Toman el trapo, van bajando. Tienen que hacerlo mucho más rápido. Viene Wakanda. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene! ¿Cómo? ¡Ya no salió! ¡Tiene que engancharlo! ¡Ay! ¡Aquí todo puede pasar! ¡Rápido! ¡Vamos, Vanella! ¡Vamos! ¡Salta aquí, salta allá! ¡Salta aquí, salta allá! ¡Salta aquí, salta allá! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No te creo! ¡No, no, no puede ser! ¿De aquí qué pasó? ¿Qué es todo esto? ¡Por Dios! ¡El cirquito de Vanegas y Bebé! ¡Los fallecitos! ¡Bebecitos! No, ya yo creo que los dos se merecen. Los dos se equivocaron, no llegaron. ¡No, no, no! ¡Los dos! ¡No! ¡Nadie lo cree! ¡Tenemos a Maquinita y Cadenita! ¡Ay, no, no, no! ¡Vanegas! ¡Vanegas, te faltó el último, papá! ¡Y vas a ganarla! ¡Sombrerita, el sombrerita! ¡Sí, se lo merecen ambos, claro! ¡Maquinita y Bebé! ¡No, mentira! ¿Cómo es? ¡Maquinita y Vaneguita! ¡Vaneguita, sí! ¡No puede ser, chicos! ¡No, pero qué es eso tan raro que pasó ahí! ¡Y a fin de cuentas, qué sucedió! ¿Alguien que nos resuma? Porque creo que ninguno... O sea, ¿qué pasó? Amiguitos, pues aquí hay punto para los otros. ¿Por qué? Porque tocó la campana, no es que esa redada tan rara que se pegó vídeo. ¡Sí! ¡Una ronda loca! ¡Gracias a nuestros payasitos Astucia y Pericia! No, venga, tengo que ser... No sé, nadie se dio cuenta, en casa se dieron cuenta, seguro. ¡Uy! Vanegas no saltó el último, no entró en el último. No, pero... Por eso yo me estaba riendo. No entró en el último, mirenlo. Miren ahí, miren ahí. Me van a matar, pero miren, pasó de ahí al último. Miren, 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 miren. No entra. O sea, no hay punto para nadie. ¡Ay, sí, José! Sí, perdón, pero pues... ¡La musiquita, Pachita, por favor! ¡Vaneguitas al centro! No, pues... ¡Ay, ay, ay! Más bien, naricita para Camilo que dijo que punto para los otros. No, a mí me confirmaron que sí. Yo lo vi y... Ay, no metan a Camilo aquí, hombre, que hace poquito cumpleaños. Los dos se equivocaron. Ovidio allá atrás cuando se enredó pasó uno por encima. Y Vanegas el último. ¡Miren a Camilo! ¡Ay, pobre Camilo! ¡Gracias, Camilito! ¡Nada que hacer, amiguito! ¡Nada que hacer, amiguito! No, ¿este de dónde es? De... De Zipaquirá, claro. De Zipaquirá. Ah, no, pero ¿el otro es de dónde? ¿Danilo es de dónde? ¿De Guatavista? Bueno, ahí está. ¿Qué hacemos? Nada, seguimos jugando y nos dejamos de payasadas. Ahora sí. Ronda anulada, no hay punto. No, 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 no hay punto. Pero nos hicieron reír, capitanes. Están listas las guerreras. Diane y... ¿Quién está por allí? Nada más y nada. Oiga, se dijeron cosas, así que... ¡Tres, dos, uno! ¡Rápido! Diane que le dijo a Bones que si alguien tenía que llorar era ella. Vamos a ver si Bones se deja. ¡Bones! ¡Rápido, Diane, rápido! Escalando la cabla, rápido y llegando. Bones que acaba de llegar y Diane ya la sentenció. Tiene que hacer la salida rápida. Bones se lleva en camino. Yaya que está llegando. Tiene que hacer más rápido esto. Engancha a Diane. Vamos a ver cómo le va con rompe piernas a Bones. Salta, 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 salta. Sin parar, sin parar, sin parar. Salta, salta, salta. Ya se quedó por unos pasitos, pero hay campana para guerreros. ¡Bien, Diane! Oye, ahí es donde tiene valor lo que hizo Nati. Nati ya está demostrando lo que tiene. Bien por Bones que acaba de llegar, pero Nati le ganó limpio, sin errores y nada. Alba nada más. Bien, Nati, bien, Nati. Buen trabajo por hoy. Y Bones, pues estás llegando. Eso fue un regalito que le dio Alba. Llevas unos minutos apenas en el programa, mujer fresca, fresca. Me gusta lo que veo, me gusta. Buena competencia. Bueno, estamos preparados para la siguiente ronda. En tres, dos, uno. Rápido, avanzan y ahí vemos. Vamos a ver quién gana casi. Toro Reikin. A buena velocidad adoptando el paso. A todas se metió. Rápido. Avanza aquí, avanza allá. Vamos Reikin, vamos Reikin. Escalando con todas, llegando ahí. Y ubicándose. Velocidad, Toro. Vamos, vamos. Ay, 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 pero se lanza por Dios. Eso es mi guerrero, vamos. Qué dolor. Mañana le va a quedar morado. Salta, 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 salta. Reikin lo tiene. Dale, Toro, dale, Toro. ¿Quién, quién, 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 quién? Eso es. ¡Campana para guerreros! Oye, se le nota el entrenamiento a Toro. Se le nota que no descansó ni en cuarentena ni cuando no lo tuvimos en este programa. ¿Qué pasó? ¿Algo tiene para decir Dayam? No sé qué es, pero vamos revisando esta ronda. Lo que pasó, confirmamos, tocó Tor y gana el punto. Mucha atención a esto, cada vez se pone más emocionante. Los otros están mostrando mejor nivel. ¿Ustedes quieren ser testigos de la última ronda que se va a ver en este reto? Pues no se muevan de ahí, de esa silla del frente del televisor. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más emoción en esto que se llama... ¡Guerreros! Señoras y señores, ronda final, ronda de desempate. Última oportunidad entre Shalom y Tati, Cris. ¡Vamos, mi Tati! ¡Voy a ti, Shalom! ¡Tres, dos, uno! ¡Y empieza! Vamos a ver quién es la más rápida de Dayamán. ¡Vamos, Shalom! Es que la túnel es y van a buena velocidad. ¡Pasa el primero rápido! ¡Vamos, Shalom! ¡Vale, Tati, dale, Tati, rápido! ¡Vamos, Shalom! ¡Voy a ser un gran día, Shalom! ¡Rápido, Tati, vamos! ¡Vamos, Shalom! ¡Vamos, mi Tati, que la percibe! ¡Corre, Tati, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy ha sido el día de los otros! ¡Vamos, Shalom! ¡Dale, Tati! ¡Dale, Tati, vamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Más rápido, más rápido, Tati! ¡Sin parar, más rápido! ¡Podrá, Shalom! ¡Listo, Tati, listo! ¡Uno más! ¡Corre! ¡Sí, señor! ¡Campona! ¡Es muy chiquita! ¡Para, guerreros! ¡Qué gran demostración, Shalom! ¡Qué gran demostración! ¡Sí, sí, yo sé! Yo sé, es un poquito por la estatura, pero ¡qué gran trabajo! ¡Qué feliz estoy hoy con ustedes, muchachos! ¡Bien! Buena ronda, mucha velocidad y me alegra, muy buen reto, buena competencia, guerreros, otros y no hay que dejarse, hay que ir con toda a demostrar quiénes son los mejores y de eso se trata Guerreros versus los otros 2.0 Familia, ronda tras ronda ¡Aquí, aquí! ¡Han ganado! ¡Los guerreros! ¡Sí, señor! Y vamos a lanzar nuevamente el dado ¡Vamos a ver si otra vez sacamos 15! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Ay, pero qué lindo, Arturo! Ustedes se han dado cuenta que al principio de esta temporada estuvimos suaves, más tranquilos los otros apenas estaban aprendiendo pero ahorita los guerreros no perdonan nada y no pierden oportunidad ¿Por qué? Pues porque ya les dimos un mes ya tienen nivel ya tienen que dar lo que trajeron para este programa así que nos vamos para el estudio donde está José porque tenemos más retos José Y más les vale que no se confíen más les vale porque lo estamos demostrando era cuestión de tiempo tengo grandes elementos ahí si bien pues hay todavía algunos vacíos hay jugadores que están demostrando muchísima madera y lo estamos empezando a lograr Ténganse Ténganse guerreros porque la competencia empezó Sigamos ahora bajémosle un poquito vamos a reírnos y a divertirnos con esto Cami que se llama Licuado de Letras Bueno, Licuado de Letras Oigan, yo creo que esa salida de de Nanis ayer hizo que estos muchachos A ver, Dayan Dayan, compórtate Primera categoría caballeros postres y sopas colombianas En tres Dos Uno ¿Qué? Uy, claro qué lindo Bocadillo Enchebollado Bocadillo Correcto Pero se lo dijo Dayan ¿Y? ¿Algodón de azúcar? Sí No, no es esa Sí, dalo Thor porque bocadillo lo dijo Dayan y era bocadillo No, no Continúa Thor ¿Qué dice ahí? Dayan, silencio ¡Mondongo! Sí, sí Correcto ¿Qué le echamos un poquito? Eh, mesa ¿Qué? No, muy claro Ay, Diosito ¿Qué es eso? A ver Vecino, me da un me besa miel Me, me No Ya quita Chito No grite Ya tú Ya tú Besa miel Me Me Besa Ay, se va a estallar Beso de miel ¿Qué? Beso de, beso de negra No, eso es lo que quiere Ay, ay Era una cosa muy rara que yo no conozco Yo tampoco la conozco Es delicioso El miel me sabe Pero lo que me da más cosas Eso le tocaba en turno era Dayan si no hubiera fallado el del bocadillo Claro, miel me sabe ¿De dónde es miel me sabe? No sé Vamos a averiguar Miel me sabe A ver que nos escriban por redes de dónde es miel me sabe y que me manden miel me sabe A probar Es un postre muy rico ¿De dónde, Camila? Para que lo prueben Región C Continuamos Claro, Cris Ya vi el miel me sabe Es el mismo Yo lo conocía como Miguel Ucho Es con leche Con panelita Canela Delicioso Pero no es miel No es miel Es lechita La panela es lo que le da dulce ¿Qué pasó, niños? Yo quiero saber a qué barbería fue para yo no mandar a mi novio ¿Cómo así? Míralo Yo seguí los consejos de oídos Pobrecito Seguí los consejos de oídos Ay, yo no había visto eso tan raro ¿Qué se hizo? Ey, niñas Respeten el flow Ven, panegas ¿Qué te hiciste? Un flow violento Quedó bachano Es más serio Ahora le ponemos las panchas de bachas en una noche Le hice caso a Ovidio y va como que dé Él le echó a telemoto y el terremoto mandó para su barbería Yo creo que Bueno, quedó bien rarito Bueno Misma categoría, ¿no? Sí, con la misma Sí, sí, sí Misma categoría postres y sopas colombianas En tres, dos Uno A ver Mute Mute, ajá Ay, ¿cuál es el tema? ¿Quinua? ¿Qué? Perejil Ah, ya, ajíaco No puede ser A ver Dos, tres y sopas Arequipe Ay, ay, ay Uy ¿Qué? Un mesías den Claro, una porción Un mesías den Por favor No, no, eso es una Mesías den ¿Vecino cuántos un mesías den quiere? ¿Qué has comido? Eso es una Único minosis El un mesías den Calíntico Esa es una sopa de cartagena Sí, más o menos Eso es el sudado No, sancocho Tampoco ¿Qué dice ahí? Ahí dice Se va a estallar Dice melado Tampoco dice melado Ay, no, no, no Dice Menudencias Sí, sí, sí Manjar, manjar Corre Eso es muy fun Cucuco Cucucho Cucuco 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 El caldito de cucuco Bueno, le conocimos la sonrisa A Bones Caldito de cucuco Bones, ¿tú conoces el cucuco? No, ella como que conoce Cucuco es una sopa El cucuco de trigo No, ella como que conocía el cucuco Ay, un cucuquito Ahí a esta hora Bueno Categorías distintas Vamos a ver qué dicen ahora Preparados Mismas categorías Oli Oli Postres y sopas colombianas En tres Dos Uno Es que hay hartas Espere, calmados Brevas, brevas, brevas Correcto Estaban muy brevas Eh Ah, coquía Correcto Oiga, yo creo que quería Uy Cocás Sí Uy ¿Qué? ¿Meto? No, hombre Usted solo pensando No, Tommy ¿Qué? Dame tu fuerza, pregazo ¿Qué dice ahí? Mote Sí, ya lo dijo Mote, ya lo dijo Y se dio cuenta Pero ni sabe qué es Es deliciosa La payuela apa es deliciosa Qué fácil todo La payuela Sí, claro ¿Quién se voló ahí? Sancocho Sí, la dijo La dijo La dijo Un sancocho explosivo No, Reikin alcanzó a echar la primera cucharada de ese sancocho Sí, vale, sí, vale No hay punto negativo Repetimos Esa carita de Reikin lo dice todo El susto es tremendo La explosión La onda de esta bomba Se siente duro, duro El licuado de letras de Guerreros Ay, Anonymous Listo, querendón Ahí, listo Porque le encanta estallar esas bombas Y sobre todo ver las expresiones Qué programita El que hemos tenido El día de hoy Que los otros Que los guerreros Que los otros Que los guerreros Que Potro Y que Kewin Eso quedó en punta para mí ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Que ahí, mira ¿Qué dice? Rápido La bomba, Anonymous Se acabó ya el tiempo Me asustaste Dice no te isento ¿Ey, seguimos con este juego mañana? Sí, señor No se ha terminado Perfecto, me encanta Para que ustedes también jueguen en casa Ahí tienen las palabritas Van adivinando Si de pronto ustedes adivinan primero Pues mandan por redes Para que aquí nosotros Tratemos de ayudar a estos guerreros ¿Nos echamos una rondita tú y yo mañana? ¿En serio? Sí ¿Con la bomba? ¿En serio? Tú y yo Mano a mano Porque no podríamos acercarnos a nadie ¿Listo? ¿Pero jugamos por puntos? Pues que valga la pena la explosión De una Listo, ya Mañana vamos a empezar nosotros jugando esto Por puntos Gracias por su compañía Abrazo, familia Chao, familia Ay, Anonymous No, hermano Pero 2.0 Yol ¡Gracias!